Dijeron macho y hombre y es como que dijeron Gabo. Me llamaron directamente. ¿En serio? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No, lo que pasa es que Gina está haciendo unas remodelaciones en la casa y nada, necesito... Sí, necesito, bueno, en realidad necesito también electricidad, pintura, yo qué sé, plomería, pero bueno, no sé. Bueno, yo sé de todo, sé de electricidad. El comedor, ¿viste cómo quedó? Lo hice yo. ¿Ah, sí? Todo yo hice, todo. Vos, espera, vos me estás diciendo, ¿sabés algo de todo o poco de nada? Porque viste que tantos que hablan y... Me estás ofendiendo, Mamuchi. ¿Cómo me estás ofendiendo? Sí, me estás ofendiendo porque dice que no sé y sé de todo. Hola, ¿qué sirve a vos? Está bien, ya. Bueno, no importa, perdón. Bueno, ¿qué puedo ayudarte? Sí, yo puedo ayudarte. ¿Sabés cómo me dicen en la parroquia a mí? ¿Cómo? La arregla tuti, así me dicen. Me encanta arreglar las cosas, así que... Qué chance, ¿verdad? Ah, está bien, déjalo, no, no, no. Bueno, está bien, tenemos ayudante, bueno. Bueno, listo, ya está, ¿me ayudás? Te reayudo. Dale. Yo paso por la parroquia un toque, arreglo lo... Bueno. Apuérate si vamos a mi casa. Sí, obvio. Dale. Obvio. ¿Sabes lo que te pasa a vos? ¿Qué? Me estás extrañando un poco. Te voy a matar, garipan. A vos te he estado buscando. Ah, si te querés confesar, allá está el padre Juan. Yo estoy fuera del servicio, ¿sabés? No, no me abarredes que yo no me como ninguna. Yo menos. Ah, si hacen los giles como vos, ¿no? Se escapan. Le comen la minita a los otros y después se van. ¿Cabeza? Si estás hablando de Valentina, ella no es ninguna minita. Y si te cortó no es culpa mía. Ella la pasa mejor conmigo que con vos. Porque vos le comiste la cabeza, gato. Le estás haciendo el laburito fino. ¿Qué te pasa, guacho? ¿No te bancás que Valentina se haya fijado en un piu humilde como yo? ¿Y que no me haya discriminado como lo hiciste vos conmigo? No, no me corrás con eso. No, los muertos de hambre como vos no me generan nada. Traidor. Yo sé que no te crees nada. Vos sos un sucio, no tenés código. Pero bueno, Valentina me eligió a mí, ¿qué querés que haga? La pasas muy bien conmigo. ¿Sabés lo que te molesta a vos? Que se fijó en un hombre. En un conchetito como vos. No, yo no tengo problema con nadie más que con vos. Que sos un garca. Pero Valentina se va a dar cuenta. Allá vas a mostrar la hilacha. Si ya terminaste de escupir veneno, me doy porque estoy apurado, ¿sabés? Vamos a pasarme a mi lado, ¿eh? Vamos a arreglar esto como te gustó a vos. A las piñas. Cortále, ridículo. Yo no me voy a pelear con vos ni con nadie. Y no es para hacerte la mamá. Nunca, pero nunca más me volrás a poner una mano encima, ¿me escuchaste? ¿Qué pasa, no te la bancás? Dale, pelea, cagón. Te dije que no me voy a pelear, no escuchás. ¡Me vas a tener que matar para sacarme a Valentina, garca! ¡Dale! Es un pobre tipo, eso es lo que sos. ¿Sabés qué es lo peor? Que Valentina ya se dio cuenta de eso. Por eso te dejo. Y te voy a decir una cosa. Yo no te rompo todos los huesos porque le prometí a Manuel que no lo iba a hacer. Pero no tienes mucho de la cuerda. Porque a veces los guachos como yo no cumplen todo lo que prometen. Bueno, mamita, ¿dónde te pongo esto? Mamita, no sé. ¿Qué hago con ese mueble? Te doy una sugerencia. Para mí lo tenés que poner en el patio, ¿viste? Que esté echado. Ganá más espacio acá, tiene más onda. Sí, porque ahí me va a quedar... Sí, sí, sí. ¿Te lo llevo allá entonces? Sí, sí, sí. Me encanta la idea. Sí, aparte le podemos poner plantas, ¿no? Sí. Ahí arriba, no sé qué hacía ahí ese mueble. Tenés razón. ¿Vos qué decís, Valen? ¿Eh? Va a quedar... Valen. ¡Valentina! ¿Pero lo vas a objear, mi amor? Dejá de mirarlo así. Estoy mirando el mueble que está... ¿Qué mueble? Los bici del mueble que están mirando. Sí, no. Bueno, ya lo puse ahí en el patio, quedó bárbaro. Sí. Tengo la caja de herramientas, pedime lo que quiera. ¿Estás seguro? Pero olvídate, lo que quiera. Bueno, me voy al cuarto a buscar más cosas porque seguro que hay algo ahí que... Ahí viene, ahí viene. Bueno. Nada, Gina es re divina, ¿viste? No, te quería agradecer por todo lo que estás haciendo por mí y nada, re buena onda. Sí, ¿viste? Igual a Gina la re banco, olvídate. Con todo lo que hizo en la parroquia, no, olvídate, no pasa nada. No, igual estás como haciendo demasiado por mí, ¿viste? Como que no tenés por qué y... Y nada, sin embargo estás acá y... ¿Estás bien? Nada, estás re bueno, Gabo. ¿Qué? Que sos muy bueno y que nada, ¿no? Que nos estás ayudando y que... Sí, igual. Yo no lo estoy haciendo por Gina, nada más. Lo estoy haciendo por vos. Con esa boca y sus ojos, soy tu esclavo de por vida. Yo te miro y se me cortan las respiraciones. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando. Bueno, listo, quedó Pipi y Cucú. Ya estamos, sí, ya está. Bueno, chicos, bárbaro todo, ¿eh? Por lo menos, no sé, cambió la energía, ¿no? Sí. Buenísimo, gracias. No, no. No, él es un genio porque hizo todo él. No, pará, vale, mamá, ayudaste un montón. No, no te ayudé de nada. Si estuviste conmigo cuando yo trabajaba, ¿estuvo conmigo todo el tiempo? Sí, es verdad. Bueno. Escuchame, vi el revistero que tienes ahí. Un papelón, un papelón. Yo creo que me lo llevo a la parroquia, te lo lustro, te lo pinto y te lo dejo bárbaro. Sí, pero es horrible, ¿no? No, no sé si es feo. No, hace mucho lo quiero cambiar. Sí, después te lo doy, sí, ahora lo voy a buscar y te lo traigo. Bueno, dale, estréamelo y te lo traigo. Dale, buenísimo. Sí, gracias. ¿Querés merendar algo? ¿Cómo? No, 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 la tía Gina dijo que hacía la merienda. ¿Vos te quedás acá conmigo? ¿La tía Gina? Sí, no es tu tía. Sí, mi tía, no es tuya. Sí, pero cada vez falta menos para que sea tía de los dos. ¡No! ¿Qué hiciste? Bueno, Gina, la verdad, buenísima la merienda, gracias. No, nada se la merecía, ni vos con ese cuerpo hay que reponer energía, ¿o no? Allen. Escuchame, decime la verdad, no tenés nada más que hacer. Tengo la caja de herramientas, te lo hago todo. Ya sé, no, no, por hoy es suficiente, aparte estoy de todo. Tengo un montón de cosas para hacer, pero bueno, ese espejo tengo que descolgarlo, pero no, no. ¿El espejo es liviano? Te lo saco en tres segundos. No, ah, es liviano, lo saco yo otro día porque, ¿sabes qué pasa? Me remueve porque es un regalo que nos hicieron con Camilo apenas nos casaron. No quiero saber nada. Bueno. Después lo hago yo solita. Está bien. Bueno, gracias. Lo que sí, no la dejé sola, llévala a esta princesa a su casa. Pero obvio que la voy a llevar a su castillo, a la princesa. A su castillo, muy bien. Bueno, vamos. Es una banda que tenemos toda la mañana libre, ¿no? Sí. Si yo no tuve que cubrir a Polo, entonces ahora tienes que estar ahí. Una genia la tía Gina. La tía Gina. La tía Gina, sí. Tu tía, claro. Bueno, bueno. Ya que tenemos tanto tiempo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Algo divertido, dale. Sí, no sé. Ah, escuchame, yo tengo un ensayo con la banda, pero más tarde. ¿Sabés por qué? Porque tenemos tema nuevo. ¿En serio? Y lo tengo acá y te lo voy a hacer escuchar, ¿querés? No me digas que voy a tener el honor. Pero obvio que vas a tener el honor. ¿Soy la primera? ¿En la primera? Te va a encantar, ¿eh? Te va a encantar. Bueno, dale. Pará, yo te pongo play. Ponete. Estoy matando, estoy matando. Bueno, después lo escucho bien. No, pero dura más, ¿eh? Sí, después lo escucho bien. Qué gracioso. Te lo contó, sí. ¿Qué rá, es distinto el ritmo, ¿no? O el estilo a lo que cantaron en el festival? No, pero lo que pasa es que en el festival cantamos lo que nos pidió Manuel. Claro. O sea, lo que nosotros tocamos es esta, esta música, la copada, te encantó, estuvo buenísimo. ¿Viste qué onda que le ponemos? No, sí, o sea, no es mi estilo de música. Qué sé yo, por ahí me gustó más lo que habían tocado en el festival, pero está bien, si les gustó a ustedes. ¿Te parece grasa? Yo no dije eso. Lo estás pensando, vale, me doy cuenta. Igual relajada, o sea, todo bien, venimos de dos mundos diferentes, es lógico que no te guste. No te obligaría al ensayo, así que tranquila. ¿Vamos? Dale. Che, me parece que me voy a comprar ese celular, me gustó. Está bueno porque tiene cámara frontal, ¿viste? Para hacerte selfie. Sí. No sé, también tiene HDMI para conectar en la tele. Está bueno porque a mi abuela le gusta poner los videítos, ¿viste? Y se pone a bailar. Está buenísimo. ¿Estás embolado? ¿Yo? Sí. No, ¿por? No sé. Mirá que no era mi plan mirar vidriera, ¿sé? Lo que pasa es que mi celular está re viejito y justo... No, todo bien, todo bien. Pasa que no es muy importante un celular para mí. O sea, no me parece tan importante. Tengo el celular que tengo porque me lo regaló Manuel, si no, ni tendría. Son distintas prioridades, ¿vale? No pasa nada, está todo bien. No es la primera vez que intentas decirme que somos diferentes. No sé qué querés decir. No, nada, que vos me decís que no te gusta de las personas que prejuzguen a otras. Sí, ¿y qué tiene que ver? ¿Estás haciendo eso conmigo? No, no, vale, estás equivocada. Sí, que a mí me gusta un celular no significa que sea mi prioridad en la vida, como vos decís. Me gusta un celular, punto, no, tampoco... No, está bien, pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos diferentes gustos. ¿A vos no te gusta la música que yo hago? Y a mí no me gusta el celular HDMI con flash rojo, azul, qué mejor. Pero no podés ser tan susceptible, fue un tema que te dijera. Sí, bueno, pero fue el tema que hice con amor y te lo hice escuchar a vos primero. ¿Qué? Se me ocurre algo que podemos hacer juntos que nos puede gustar a los dos. Algo, algo como qué. Vení, vamos. Me volvés loco, porque sé que no te cuesta pasar una mañana conmigo, pero verdaderamente la pasás bien y no me la estás careteando. Es verdad. Mirá que no ha gasto con cualquiera, ¿eh? ¿Querés decir que conmigo te alcanza y que el sanguchito este está de más? Sí, exacto. A mí me gusta elegir con quién pasar mis momentos. No sé, me... Como que siento que lo único que me importa de las personas es lo que tienen acá. ¿Y lo que tienen acá? Me importa más todavía. ¿Y te importa, por ejemplo... esto? Quizás me faltó aclarar que hasta ayer fue invencible Sin embargo tiembla el viento como un celofán ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? ¿Sabés qué? No me pasó esto con ninguna mujer. Es increíble lo que me pasa con vos. A mí también me gustó estar con vos. Bueno, nos tenemos que ir todavía. No, no, no. No, no, en serio, en serio. Tengo que estar en el bar hace... Bueno... No sé, media hora tendría que estar en la cantina. Nos recolgamos, ¿no? Bueno, pero yo me estoy mirando, sí, me recolgamos. Pero con una condición. ¿Con qué condición? Sí. Bueno, ahora sí podemos ir, está bien. Me engañaste. Bueno, fue un chiste. Yo llego, yo llego, yo llego. Bueno, gracias por acompañarme, ¿eh? Hasta acá está bien. Pero no, ¿cómo está acá? ¿Te acompañaste a la puerta? No sé, Gabo, prefiero que no. Por polo, ¿no? Sí, para qué... Nada, no quiero que se ponga peor de lo que está, entiendes. Prefiero llegar sola a la cantina, ¿está bien? ¿Está bien? No. Pero antes tenés que pagar peaje. ¿Qué? Y después decir que vas de frente. Y hasta que no te salva nadie. Bueno. Te llamo. ¿Dale? Dale. Dale. Chau, Linda. Chau, Linda.